Estamos en comunicación telefónica con una íntima amiga de ella, con Adriana, llamo. Adriana, no te pregunto cómo estás porque con el grado de amistad me imagino que estarás destrozada, ¿no? Hola Susana, sí, yo fui mi amiga. Adriana, ¿pudiste...? ¿Qué te puedo decir? ¿Pudiste llegar a despedirte de ella antes del coma? Sí, por supuesto. ¿Pudiste? Ella hace dos martes atrás internó y hasta ayer fue el día que no fui, porque la familia decidió que sean solamente los íntimos. Pero tuve cada día, de todos los días, que ella estuvo internada. Estuvia ahí con ella. ¿Qué te puedo decir? Fue muy injusto. Ella nos decía, Patricia Dahl, que en ningún momento, por lo menos con Patricia, asumió de hablar si le pasaba algo, si cuando ella no estuviera. ¿Te dijo algo, vos que tenías todavía más años de amistad con respecto a las nenas? ¿En algún momento te dijo, mirá, si yo no estoy, fíjate tal cosa? No, 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 ella siempre se mantenía firme, se mantenía entera, nunca mostraba mucho delante de las hijas, siempre se mantenía con fuerza, siempre hacía bromas, le decía a Blanca, la señora que trabaja con ella, cuando las chicas sean grandes, se vayan a bailar, vamos a estar las dos acá, viejitas, tomando mate, ella ya no tenía esperanza de volver a formar pareja, siempre hablaba de que iba a estar sola. A lo último sí tenía un poquito de miedo, me decía, comadre, tengo miedo, quería ir al hospital a hablar con el doctor Lewis y quería exigirle que la opere, porque ella en todo momento estaba positiva de que se iba a curar, de que iba a salir adelante y todo el entorno, se lo hacíamos ver que se podía, que claro, estos últimos días que se internó, el doctor Lewis estaba en un congreso, creo que en Houston, en Estados Unidos, y decía, preguntaba cuándo venía y a cada rato nos decía, cuando se enteró que había llegado, nos decía, anda a buscarlo, anda a buscarlo, quiero hablar, y le decíamos, sí, sí, a la mañana vino, pero estaba dormida, ahora vuelve de vuelta a la tarde, le decíamos pequeñas mentiras piadosas, ¿no? Porque acá todos sabíamos que no se podía operar, pero ella hasta el último momento quería exigir una respuesta de que por qué estoy débil, por qué no me puedo sentar, pero siempre positiva, siempre positiva hasta el último momento, Susana. Qué barbaridad. Y vos, ¿qué pensás? ¿Cómo va a seguir el tema de las chiquitas? Porque todos pensamos en lo mismo, en las dos nenas, una nena de 15 y una chiquita de 18, ¿no? Son chicas todavía. ¿Vos qué pensás? ¿Que quedarán al cuidado de sus hermanos, de su padre? No, yo creo que van a seguir estando en la casa, con Blanca, bajo la supervisión del papá, no es cierto que desde que se internó Beatriz, las nenas están bajo la, ¿cómo se dice? La tutela. No, 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 el padre las está supervisando, las está cuidando y se encarga de las cosas que faltan y se está encargando de todo. Yo creo que, no sé si, creo que no, que Ferrión no va a ir a vivir con ellas, pero que va a estar en todo momento, en todo momento, siguiéndole los pasos, ¿no? Para que sigan por el camino correcto y estén bien. Sí, aparte, la mayor quiere ser, Betina quiere ser médica, así que bueno, eso... Noelia, Noelia la mayor, que es 18, que Beatriz estaba, me dijo, comadre, el día que cumplió 18, Noelia me dijo, comadre, estoy feliz, mi hija es mayor de edad, mi hija cumplió 18, estaba feliz, estaba feliz, está feliz de que sus hijas estén estudiando, de que una quiera ser cirujana plástica, la otra hasta hace poco quería ser veterinaria, ella estaba feliz, ella veía por y para sus hijas, ella vivía para sus hijas, Susana, pero siempre aún así tenía tiempo para nosotras, para sus amigas, hasta que una semana respondiendo todos los mensajes, nos pedía perdón por no responder los mensajes, por no hablar como antes, una excelente mujer, es una gran pérdida para todos. No merecía esto. La verdad que no, y por toda la vida de sufrimiento que ha tenido, creo que este es el momento donde ella va a poder descansar y ayudar a sus hijas, seguramente. Yo creo mucho en la vida después de la muerte, y no me cabe la menor duda. Es injusta, yo la veo tan injusta, Susana. Ah, pero no, pero yo estoy hablando del dolor, ¿no?, que ella estaba padeciendo espiritual y después físicamente, ¿no? Sí, totalmente, fue muy injusto. Pero el 28, el martes del 28, teníamos aquí el programa de Lissita Agliani, estaba tan contenta de ir a jugar, de ganarse los premios, y no pudo ir porque ya tenía los pies un poco hinchados y no le entraban los zapatos, y me llamó llorando y me dijo, comadre, no me entran los zapatos, la gente no me puede ver en este estado, por favor, pedir disculpas en mi nombre. Y eso fue el domingo, sí, el día 28 teníamos que ir. Y después, bueno, el martes ese fue a hacerse los estudios, y ya no salió más, y me dijo, tengo miedo, comadre, tengo miedo, me dijo. Adriana, muchísimas gracias. Espero poderte ver en las próximas horas, gracias, si es que decide la familia hacer un velatorio y darte un abrazo. Buenas noches, querida. Gracias a todos por decorarla con cariño, por el respeto que siempre le tuvieron, porque muchos en el ambiente sabían por lo que estaba pasando de actriz, y siempre la trataron con mucho respeto, ella que tenía mucho cariño y siempre decía que respetuosa a Susana, por Dios. A Daniel también le estaba siempre muy agradecido, Daniel fue un gran amigo, fue muy importante en la vida de Beatriz también, Daniel Rinaldi, y ella siempre, siempre me secreciaba a quien sí, a quien no, a quien estaba agradecida, a quien no. Es una persona, fue una persona a la cual debe estar agradecida a la vida, toda la vida, y haberla seguido como amiga. Adrienita, te mando un abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Gracias.